Me gusta la música, las mujeres, la comida, todos, todos. Entre los famosos que desfilaron por la alfombra roja encontramos a Jordi Rosado, María Victoria, Federica Excavá, Manuel Andeta, Emir Pavón, Elena Rojo, Armando Araiza, Bárbara Mori y el productor José Alberto Castro y hasta Charisid, quien casi no llega a tiempo a la función. Hoy en los espectáculos, Angie Perú.